Vamos haciendo algo, suelta Subele, subele más las pistas, vamos bien Mami, oye, espérate Vamos Diego, ven, vente para acá Vamos a hacerlo, dale Mami, muévete Mami, curate Vamos, vamos, dale Mami, muévete, baile y saca Dime que quieres ver Mami, muévete Dime que quieres ver Y muévete despacio porque rápido me canso No me hagas el cerebro, se acelera, yo la alcanzo Písame los pies que yo te morderé Esta noche quiero tu ropa al revés Mami, muévete, baile y saca Muere una bulla Dilo más duro, más duro, vamos Dilo, muere una bulla Dale El día en que yo nací nacieron las... Mami, muévete El día en que yo me muera moriré con ella Espérate, vamos Vamos El día en que yo nací nacieron las... Mami, muévete El día en que yo me muera moriré Mami, muévete Dominicana, va la buena mía Y a mi Ecuador que lo lleva aquí en la... Mami, muévete Un aplauso para mí ¿Quiénes lo que quieres? Yo lo tengo Tengo caliente Me lo invento Mi tierra verde Me presento Cuando quise votar en la pinta ¡Vamos! Dándome, va, te quedas, te voy a castigarte ¿Vamos, amiga? ¡Gracias!